Esta vez Gracias, mamá No se hubiera tenido, seguro Por eso tú no hiciste nada, ¿no? Porque creías que no me haría daño Más tiempo que tenías miedo Sí, era eso Tú solo podías pensar en ti misma, como siempre Estoy aquí, ¿no? Conseñora, salgan de aquí, ¿verdad? Nos han dejado encerradas Nos han dejado encerradas No te atreves a mí ¿Cómo pudiste apuntarte algo así? No me llames, hija No te atrevas a seguir conmigo esa palabra No te atreves a mí No te atreves a mí No te atreves a mí ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡En el sótano! ¿En caso que ese árbol no lo recuerdo? A ver si te decides, mona, que llevamos más de dos horas dando vueltas, hija. Pero no es culpa mía, él siempre conocía. No, no, pero tú decías que se había pedido y creo que es de... ¿Cómo que crees? Que creo que es un poquito más para allá. Al final de la recta hay un camino de tierra. Mira que lo hemos dejado ahí atrás. Menos mal que han venido.